Llegamos al segmento final. Tenemos a Triple H que sale al ring para hacer una promo. Se había prometido que estaría aquí, por lo que Stephanie dijo más temprano. Dice que trajo a hacer Rollins de la nada y le dio oportunidades. Se convirtió en el primer campeón de NXT. Fue líder de The Shield y cuando estuvo a su lado fue campeón mundial. Tenía todo a su alcance. Todo lo que tenía que hacer era continuar trabajando así como lo estaba haciendo. Pero no pudo soportar el peso. Se lesionó, dejó todo, le escupió en la cara básicamente. Y cuando volvió, sin estar él a su lado ya, Rollins fue un fracaso. En lugar de hacerse responsable de este fracaso, lo culpa él por no salir adelante. Dice que intenta dejar de ser el... Él dice Triple H. Dice que él intenta dejar de ser el Triple H aquel destructor que arruina las carreras y aplasta sueños. Y es difícil no salir a enfrentarse a Rollins cuando lo está llamando así, lo está provocando. Quiere ser un creativo, pero Rollins fue a meterse en NXT, donde él es el creativo. Y está intentando además crear al próximo ser Rollins. Ya se cansó. Dice que ya no puede aguantar esto más. No puede ya guardarse esta agresividad que tiene. Se quita el saco, se quita la corbata. Dice que le va a ahorrar la visita a su casa, que amenazó más temprano Rollins. Rollins ya sabe quién es su creador y ahora debe conocer a su destructor. Rollins aparece, va hacia el ring, se va acercando, pero de pronto una sombra viene corriendo por la izquierda y ataca a Rollins. Es Samoa Joe. La gente se vuelve loca, ¿no? Al menos quienes lo conocen corean Joe. Dicen Joe is gonna kill you. Hay reacción del público que dice holy shit y demás. Joe destruye a Rollins. Triple H mira contento. Triple H se va. Joe deja desmayado a Rollins al final con un coquina clutch. Y así termina esto, con el debut de Samoa Joe en Raw. Y bueno, un final grande, inesperado. Grande así como Samoa Joe, básicamente. Pero vamos primero con la promo de Triple H. A mí toda esta realidad me deja muchas dudas. Que sé que nunca nadie me va a contestar, ni dentro de la empresa, ni entre los fans, ni nada. ¿Qué es lo que le hace hacer Rollins a ellos? ¿Por qué dicen como que es un traído? Porque yo no recuerdo que en realidad Rollins haya hecho algo. Yo tampoco me acuerdo que haya traicionado. O sea, el problema, ¿no fue sorprendente? Según recuerdo, cuando Triple H le deja el título servido a Owens. No es justamente como que... Porque yo me acuerdo, en ese combate, Fede, está Stephanie Masman afuera apoyando a Seth Rollins. Mick Foley también incluso me acuerdo que ellos querían que el Seth Rollins ganara el título. Pero aparece Triple H y hace que Owens gane el título, traicionando a Seth Rollins, ¿no? Que Seth Rollins pensaba que venía a ayudarlo a él, pero no es así. Así que si alguien traiciona es Triple H, no Seth Rollins. Está bien, me alegro que mi mala memoria, en este caso, haya funcionado. Porque yo pienso y pienso, bueno, ¿qué fue lo que hizo Rollins? Y aparte, bueno, todo lo del fracaso, si se quiere, se puede decir que sí, que bueno, después Rollins le echan en cara a eso. Que no pudo tener nunca más el título y demás. Pero bueno, esa es la principal duda que tengo en toda esta historia. O sea, ahora por lo menos sí tiene Triple H un motivo a estar enojado, que es esto de que Rollins haya metido en su universo. Y es cuando empezó esta crisis de las tierras infinitas que decíamos el otro día, ¿no? El destructor, el creador, que en realidad son uno. Que ahora, bueno, no sé, se juntaron los Triple H de los dos universos y es uno solo. Claramente debe ser más fuerte que antes, ¿no? Porque están creador y destructor juntos. Claro, claramente es más fuerte. Y Rollins es como una especie de viajero de los universos que pudo estar del otro lado. Aparte tenía otra ropa, que por cierto, gran campeona la que tenía Seth Rollins el otro día. Muy llamativa. Y hoy aparece Samoa Joe también. O sea, en esta invasión de este cruce de universos alternativos aparece Samoa Joe, que lo esperábamos ayer en ese puesto número 30, sobre todo. Y mucho se ha bromeado al respecto, ¿no? Que era el Samoano que estábamos esperando en la S y Vince nos dio a otro. Y todas las reacciones que hubo al respecto. Entonces hoy ya nadie estaba pensando en Joe, me parece. O sea, ya no apareció a llegar. O sea, ya no había esperanzas, no había interés. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a aparecer? Claro, decías, al menos yo pensaba. No apareció Joe ayer, ya aparecerá ojalá pronto, ¿no? Pero no me imaginaba para nada verlo hoy. Hoy, no, claro. Y de esta forma, ¿no? Así atacando a Seth Rollins. Que, bueno, fue un gran momento. La gente enloqueció, sin dudas, ¿no? Pero me parece que tiene un problema que me lo puse a pensar. Ni bien terminó el programa, estaba tratando de ordenarme para hacer esto. Que al final terminé destruyendo mi propio orden y estoy en otro lado. Porque Doctagon me arruinó el estudio, digamos. Porque se escucha su presencia molesta. Pero mientras estaba haciendo eso pensaba que hay un problema con que Samoa Joe entre a través de Triple H a la historia. O como una especie de, no sé si de peón. Capaz que es muy despectivo y le quita mucho mérito. Pero sí como el puño de Triple H, digamos. O algo así. O el subjefe para llegar al final boss eventualmente. Y es que, si hemos visto. La gente que se vincula con Triple H de esta manera. Pasa mucho tiempo, ¿sí? El vínculo continúa. Porque ahora vemos lo que pasó con Rollins. Owens ya lleva también bastante tiempo metido en esto. Entonces yo pienso, bueno, Samoa Joe entra así. Excelente. Tiene la rebelión con Rollins. Gane, pierda, no importa. Y no va a ser. No creo que después de eso sea bueno. Ahora yo sé Samoa Joe. Voy a hacer lo que quiero. Entonces yo temo un poco eso, ¿no? Que Joe siga envuelto en cosas con Triple H y los rivales de Triple H. Y que siempre, porque viste como que está la sombra totalmente todo el tiempo de Triple H sobre los que tienen historia con él. Ese es un poco el miedo. Creo que claramente, o sea, a ver, llevamos, hace cuánto rato estuvo, hace una hora que pasó esto. No tenemos ni cerca tiempo para poder juzgarlo. O sea, el tiempo nos dará o no la razón. Pero sí es un miedo que me genera esta entrada de Samoa Joe a roster principal. Por un lado es cierto que es bueno que Joe esté apareciendo aquí en una historia importante. Esté en el main event cerrando el show. Porque se merece estar en una posición así cuando ahora ya está en el roster principal. Eso es bueno. Pero es lo que dices. Porque sabemos que ser Rollins y Triple H se deben enfrentar en Rosalminia. Entonces, para llegar a ese combate, Rollins tendría que vencer a Joe. Porque Joe ha salido aquí siendo representante de Triple H o quien está ahora como su elegido, ¿no? Su protegido. Y seguramente, si me pongo a pensar en lo que pasaría ahora, hay un combate entre ambos en Fastlane. Rollins gana y va por el final boss que es Triple H, ¿no? Eso es malo porque hace que Joe, pues, si uno tiene la idea de que debería llegar a ser un destructor, ser intocable por un tiempo al menos. Le duraría pocas semanas, ¿no? Porque si hay que armar esto, tendría que Rollins pasar por encima de Joe. Lo cual, pues, no es conveniente. Pero es lo que, al parecer, tendrían pensado. Simplemente quiero ver, ahora para estar un poco más esperanzado en lo que hagan con Joe, cómo lo muestran a partir de la próxima semana. Cuál es su relación con Triple H, ¿no? Cómo sale ahí, cómo aparece en televisión, cómo lo venden al público, especialmente para quienes no lo conocen. Eso te puede dejar un poco más en claro que tienen grandes planes para Joe o no, a pesar de que vendrá una derrota pronto. Al menos eso puede darnos un poco más de esperanza, ¿no? Saldrá la foto de Triple H dándole la mano a Joe en Twitter, ¿no? Y algo por el estilo, pero ya veremos qué pasa con Samoa Joe en Raw. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!